Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Octubre, octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama y en Chihuahua el Ángel de la Libertad se sumó a los monumentos y edificios que se solidarizan con esta lucha. Desde ayer el Ángel de la Libertad luce en sus columnas un manto rosa. Cabe mencionar que en el año 2011 Chihuahua ocupó el tercer lugar a nivel nacional en muertes por este tipo de cáncer. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.